hola gente cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo antes de comenzar los quiero invitar a que se suscriban al canal si no están suscritos y activen la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver los vídeos y por favor regálenme un like si es que les gusta el vídeo así que nada comencemos en medio de su ilusión matemática por llegar a la final de la liga águila y la agitada temporada que ha tenido el américa de cali en el primer semestre con la salida de fernando castro y la llegada de gerson gonzález desde ya piensan en el segundo semestre y los cambios que tendrá la plantilla de jugadores con las salidas y refuerzos ante ello se puede conocer que américa tiene un plan inicial para buscar nombres en el mercado de fichajes que puedan darle un plus a la nómina y suplir algunas salidas importantes que tendrá para el otro campeonato ante algunas ofertas y vínculos contractuales que terminan con algunos jugadores lo primero que busca reforzar américa son sus bandas por ello iría al mercado de fichajes tanto por un lateral izquierdo como por un lateral derecho posiciones en las que ya habría algunos nombres en carpeta de jugadores militantes en el fútbol colombiano se trata de los laterales daniel muñoz y cristian arrieta que la institución ha observado en las últimas semanas muñoz es un lateral derecho con habilidad en la marca y ataque hasta ganar la línea de fondo el futbolista de 23 años juega actualmente para río negro águilas equipo que no tuvo una buena campaña en la liga águila sin embargo el defensor si ha tenido continuidad suficiente para estar en forma además desde el año 2017 empezó a jugar de titular en el conjunto antioqueño y todavía no ha parado de ser titular y cristian arrieta es el otro lateral también derecho como muñoz que actúa en el envigado desde el año 2015 constantemente es titular del equipo naranja cabe anotar que la cantera de ese equipo es una de las más famosas del país por su gran capacidad al momento de descubrir nuevas figuras en colombia estos dos futbolistas todavía no han sido fichados por el equipo hasta ahora el club analiza las opciones para reforzar el equipo pero comenzará a confirmar contrataciones cuando culmine el semestre asimismo han identificado que una de las debilidades de américa en el semestre fue la recuperación de pelota y por eso también buscarán un volante de esas características en el mercado de fichajes en ese caso por ahora son pocos los nombres que se han acercado al club la otra posición que urge el américa es un volante de creación otro de los problemas que tuvo en el campeonato fue la generación del juego para ello se habría tenido en cuenta algunos nombres del fútbol extranjero pero aún no hay claridad en el tema finalmente desde ya prevén la partida de fernando aristigueta ante las ofertas que ha recibido y se buscarán el mercado de fichajes un nuevo delantero maiko rangel es un nombre que se ha postulado como candidato pero el factor económico podría descartar su fichaje y bueno gente ustedes que jugadores traerían para reforzar al américa de cali en el segundo semestre déjanos su opinión en los comentarios espero les haya gustado el vídeo no olviden de darle like y suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver los vídeos así que nada chao que estén bien no 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 Gracias por ver el video.